¡Ay, pero qué elegante princesa! ¿Ese vestido es nuevo? Sí. ¡Ay, está precioso! ¡Ay, pero a qué se debe tanta elegancia! Mi tía, vamos a ir al cine. ¿Y a mí no me invitan? Hoy no. Otro día. Esta es una salida de tío y sobrina. Entonces voy a cambiarme rápido. No, no, mi amor. Voy a salir con Dulce. Otro día salgo contigo, ¿sí? ¿Y yo? Tú necesito que me hagas un favor. Quiero que cuides a tu papá. Está un poquito enfermito. Vigílalo. Y otro día nos vamos tú y yo al cine. ¿Sale? Perdón, ¿y yo? Tú... Tú y yo vamos al cine el sábado. Y de ahí nos vamos a cenar. Ve eligiendo la película. Vámonos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y por qué no entramos? Bueno, te lo voy a decir. Pero no le puedes decir a nadie. Es un secreto entre tú y yo. Sí. Estamos esperando a Frijolito y a... ¿Y a quién más? Si no me das un besito, no te lo voy a decir. No, pero ese... Ese besito es muy chiquito. Yo no voy a revelar el secreto por ese besito. Ese sí es un besote. Bueno, estamos esperando a Frijolito. ¿Y a quién más? Eso ya lo dijiste. Y a Margarita. Pero no le puedes contar a nadie. Porque si tu papá se entera o tu abuelita, me van a regañar. ¿Me lo prometes? ¡Me lo prometo! Bueno, ¿qué hago? Me cierro el zipper. ¡Nacho! ¡Margarita! ¿Tú también vas a ver la película? No, no. Tú vas a entrar con Dulce y con Margarita. ¿Las vas a cuidar bien? Es un niño. Yo voy a cuidar de ellos. ¿Y dónde lo encontramos cuando salgamos de la película? Aquí voy a estar. Bueno, niños. Vámonos. ¡Adiós, Nacho! ¡Adiós! ¡Se divierten! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a ver la película! Diosito, es una trampa chiquitita. No te enojes conmigo. No te enojes conmigo. Tenía cuatro boletos. Te hice trampa. ¿Usted es un letiche? ¿Está loco o qué? No te enojes. Es una trampa chiquitita. Además, ¿no tengo derecho de venir al cine y ver una película con mi sobrina? ¿Y comer palomitas? ¿Quieres? No. ¿Cómo salas usted solo? O si quiere, con su sobrina. Yo me voy. Además, como usted se queda con su sobrina, no es necesario que yo me quede también. Vamos. Hola, Nacho. Adiós, Nacho. Oye, hoy, la película está buena. Es que, Nacho, quédate. ¿Está buena la película? No, mi amor, está muy aburrida. Ah, vas a perseguir a Margarita. Margarita. Margarita, Margarita, espérate. Por favor, no te puedes ir. Sí puedo, ya déjeme en paz. Me prometiste un refresco. Y las promesas se cumplen. Ven, tú espéranos aquí. ¡Esto se tiene que terminar! Bueno, aquí se pueden sentar y se pueden tomar un helado. Nosotros vamos a estar ahí. Ven, pórtate como un hombre. Tú pagas la cuenta. ¿Tú sabes cómo se aporta un hombre? Ven, ven conmigo. Tenemos que hablar. Siéntate aquí. No quiero. ¿Qué te sientes? ¿Cómo se te ocurre poner el cartel en frente de mi casa? Ahora Chantal piensa que fui yo. Usted lo puso en mi calle. Tuve que ocupar el mismo cartel porque esta mujer vulgar y ladrona no tiene el dinero robado de la virgencita. Así que tuve que ocupar el mismo. Dígaselo a su suegra. Lucrecia no es mi suegra. Pero lo va a hacer cuando se convierta en el marido de esa niña fresa con la que se va a casar. ¡No hables de... ¡De ella! ¡De ella! ¿Está jugando al juego del macho, doctor? ¿Qué? Sí. Primero me persigue, después me ofende. Es el juego del macho que pierde a la víctima. ¿Quieres que este macho, como tú dices, se ponga de rodillas delante de ti? Si quieres lo hago. Cometí un error, Margarita. ¿Un error solamente y no me lo perdonas? Yo cometí un error hace muchos años. Y jamás me lo perdoné. Pero no lo voy a volver a cometer, doctor. No se vaya a arrodillar, porque sus pantalones son muy caros para arrastrarlos en el suelo. ¿Quieres un refresco? No, gracias. Prefiero leche con chocolate. ¿Y una torta de jamón? Entonces compro dos. Pero si yo no quiero... Ve, compro dos, para una para ti, que es para mí, otra para mí, que otra vez es para mí. Creo que no me entendiste. No, sí, sí, te entendí. Ah, bueno. Margarita, por favor, regresa a la casa. A tu trabajo, no seas terca. Ya te dije que yo no te acusé de ladrona. Dudó. Y con la duda basta. La señorita Chantal no se merece un novio como usted. Nadie que está tan cerca de su boda promete el amor que anda regalando en la calle. Yo no te estoy regalando nada. Pero lo intenta. Me duele muchísimo cuando hablas así. Yo no soy la que le causa dolor, doctor. Es su conciencia. Pero ya te dije que... Ay, sí, ahora resulta que nadie fue. Cuando se inventaron las excusas, se acabaron los culpables. Entonces no vas a volver. No. Y si me perdona, tengo que llevar al niño a la casa. No. No. Gracias.